Y yo no sé por qué la vida te puso en mi camino Pero así es el destino, impredecible por demás Y yo no sé por qué Dios se ha portado tan bien conmigo Es por tu cenis porque yo, que no digas te amo más Te adoro, sé que tú también ¿Por qué? ¿Por qué? Minutizo tu sencillez, me enamoro tu desnudez De la manera que te entregas cuando me haces el amor como aquella primera vez Pierdo la noción del tiempo cuando estoy contigo, girl Si tú no estás ya mi vida no tiene sentido, girl No sé qué tienes tú, con ese cuerpo exagerado me tienes descontrolado Yo te busqué por todos los lados, sé que tú hiciste a mí que me tienes enamorado No sé qué tienes tú, con ese cuerpo exagerado me tienes descontrolado Yo te busqué por todos los lados, sé que tú hiciste a mí que me tienes enamorado Te adoro, sé que tú también No sé qué tienes 3 No sé qué tienes tú, con ese cuerpo exagerado me tienes descontrolado Por qué? No sé qué tienes tú, con ese cuerpo exagerado me tienes descontrolado Ay, 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 voy a aprovechar darte amor hasta el final Voy a aprovechar darte ganas hasta el final I love you in every way Te adoro, sé que tú también I don't know why, I don't know why I don't know why, I don't know why I don't know why, I don't know why Y yo no sé por qué, la vida te puso en mi camino Pero así es el destino, impredecible por demás Y yo no sé por qué, Dios se ha portado tan bien conmigo Es por tu senis porque yo, cada día te amo más I love you in every way Te adoro, sé que tú también Porque no hay mejor manera de decirle un te amo que en una canción Esto es Hydrosonics by Hyde, el verdadero químico Directamente desde la base Abrieron la puerta de la base Desde el espacio se ve la diferencia Cocho, el lápiz de Platino Hyde, el verdadero químico Guardar la leyenda Haciendo historia Hydero 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 Hydero